Música Nacionales y extranjeros que este fin de semana visitaron Pochomil, La Boquita, el lago Cozibolca y la laguna de Jiluá contemplaron las destrezas de expertos en flyboarding, un deporte extremo de reciente introducción en Nicaragua que consiste en volar y hacer acrobacias con el impulso de un poderoso chorro de agua. Música Música